Big Printer, pioneros en impresión a gran formato, con etiqueta de líderes en la región y con los mejores precios, nos presenta la actividad en esta jornada número once al cierre de la primera vuelta del torneo clausura dos mil veinte de la Liga Nacional del Fútbol en Guatemala, Estadio Municipal de Santa Lucía, Cochumal Guapa, con la asistencia de dos mil aficionados, el equipo de Santa Lucía recibía a comunicaciones Mario Escobar, el árbitro central, y vemos el volumen de juego que generaban en los primeros minutos del partido, tanto el equipo de comunicaciones en condición de visitante ha hecho pues muy bien las cosas y ahora pues consigue una victoria importante al cierre de la primera vuelta de este torneo clausura dos mil veinte y Santa Lucía pues con la complicación de no poder tener la posibilidad de sumar en casa en esta jornada, apenas corrían seis minutos de haber arrancado el partido y Nicolás Samayoa acá tras la asistencia que se da por el sector de la banda de la derecha, vean ahí con libertad tiene para poder tener ese testarazo y poner el uno a cero en el marcador, temperatura fuerte este día domingo al mediodía en el estadio de Santa Lucía, Cochumal Guapa y vemos la falta que se genera acá dentro del área y el árbitro central vendría para convertir la posibilidad en este conjunto de Santa Lucía desde el punto penal, pero la RK, el jugador muy bien el guardameta José Calderón del conjunto de comunicaciones para lo que era la posibilidad del empate del equipo de Santa Lucía, Cochumal Guapa que no se quedaba de brazos cruzados y Jonathan Velásquez en catorce minutos de haber arrancado el partido y luego de haber estado abajo en el marcador, tenía entonces el empate parcial en el encuentro y así se iban a ir al descanso con el uno a uno en el marcador y es que luchó el equipo de Santa Lucía en los minutos siguientes de esta primera parte para poder buscar la anotación, pero estuvo atento ahí el guardameta José Calderón del conjunto de comunicaciones para evitar la anotación. Caminamos paso a paso junto a sus proyectos de impresión digital, rotulación profesional y estructuras metálicas con etiqueta de líderes en la región. La rentabilidad de su empresa también es nuestra, por eso damos los mejores precios en impresión a gran formato, toldos, corte electrónico, roll-ups, rótulos en relieve, rótulos LED, adhesivos mesh, displays, mantas vinílicas y unidades móviles. Big Printer, pioneros en impresión a gran formato. Iniciaban las acciones en la segunda parte y comunicaciones se encontró arriba nuevamente iniciando la segunda parte, minuto 4, vean esta asistencia y puntual acá la llegada y el cierre al 49 Jorge Aparizo para poner el 2 a 1 en el marcador, con eso el equipo de comunicaciones estaba validando lo que era la posibilidad de sumar en casa y repetir lo que ha hecho durante el torneo, siendo el mejor equipo en condición de visitante, ahí sumando una buena cantidad de puntos el conjunto de comunicaciones dirigido por Mauricio Tapia. Deja entonces al final las cosas 3 a 1 porque vendría el doblete de Jorge Aparizo al 67 para la victoria del equipo de comunicaciones al cierre de esta jornada y al cierre de esta primera vuelta, comunicaciones es líder del torneo con 24 puntos, 7 victorias, 3 empates, apenas una derrota en el torneo, mientras que Santa Lucía décimo lugar con 11 puntos acumulados en este torneo nacional. El próximo miércoles comunicaciones visitará el equipo de Xelajú Mario Campo Seco y Santa Lucía lo hará nuevamente de local frente a Misco en duelo directo por el acumulado. Esto ha sido una presentación gracias a Big Printer, pioneros en impresión a gran formato.